Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo en esta ocasión con un consejo, un pequeño tutorial en el que les voy a enseñar dos maneras, bueno mejor dicho tres maneras para estar a salvo del nuevo malware detectado que se está hablando tanto para Android del malware que se ha denominado como Stagg Fright, bien lo primero que vamos a hacer es comprobar si nuestro terminal está afectado por esa vulnerabilidad, lo más lógico es que si ya que afecta a casi prácticamente todos los terminales Android para ello vamos a descargar la aplicación Stagg Fright Detector App, una aplicación que podemos descargar de manera gratuita en el Play Store de Google y que simplemente tras la descarga vamos a abrir para su ejecución como veis tan solo dispone de un botón en el que tenemos que darle en el que pone Begin Analysis, le damos a Begin Analysis y como vais a comprobar mi terminal está completamente libre de esa vulnerabilidad ya que pone aquí un botón verde y pone no vulnerable, esto es debido a que yo cuento con el LG G2, el modelo internacional de 802 pero con una ROM oficial de CyanogenMod 12.1 estamos en CyanogenMod 12.1 que es Android 5.1.1 que como veis aquí rueda fenomenal y es una versión de Android ya libre de esta vulnerabilidad de la que tanto se está hablando bien, la mejor manera lógicamente para estar libre de esta vulnerabilidad para Android del Stagg Fright es, por ejemplo, actualizar nuestro terminal, flasharle una ROM CyanogenMod 12.1 hay muchas ROM compatibles para muchos terminales, para el LG G2, LG G3, para muchos terminales Samsung, Sony, etcétera, etcétera esa es la mejor opción que tenemos, aunque como no toda la gente sabe ni tiene un terminal que sea capaz de rodar CyanogenMod o que sea compatible con CyanogenMod tenemos otras dos opciones para por lo menos intentar minimizar al máximo esta vulnerabilidad lo primero que vamos a hacer es ir a la aplicación propia que tengamos de mensajes y clicando en los tres puntitos nos vamos a ajustes desde aquí de ajustes vamos a ir a buscar mensaje multimedia MMS como veis aquí y donde pone auto recuperar mensajes que sería descargar mensajes normalmente lo tendremos clicado, le vamos a desplicar para que no descargue ningún mensaje multimedia que son los mensajes que vienen acompañados de vídeos que es por donde nos podría entrar este malware para Android y vamos a joder nuestro dispositivo bien, una vez hecho estos mensajes ya desde los mensajes lo tenemos protegido y no nos podrá entrar esta vulnerabilidad para Android algo que tenemos que hacer es la gente que por ejemplo tenga Hangouts como aplicación por defecto para mensajes se va a Hangouts, lo abre y desde los ajustes como veis aquí, desde los ajustes donde pone SMS lo voy a habilitar como si fuera mi aplicación predeterminada para SMS aunque yo no la uso para eso lo voy a habilitar y como veis se nos abren todos los ajustes donde vamos bajando hasta que encontramos recuperar mensajes MMS y lo destildamos con este destildamiento, o sea quitando esa opción, desmarcándola ya tampoco nos va a entrar por aquí el temido Stagified para Android ya que no va a recuperar, no va a descargar de manera automática ningún mensaje MMS que son los que contienen vídeo y por último lo que se puede hacer o lo que se debe hacer para estar protegido es cualquier aplicación que tengamos que pueda descargar vídeo que nos puedan enviar mensajes de vídeo, quiero decir por ejemplo Whatsapp, nos vamos a ir también a sus ajustes clicando los tres puntitos y donde pone ajustes, en chats y llamada, nos vamos a descarga automática y tendríamos que clicar donde pone conectado a datos móviles veis, pone imágenes, audio, vídeo lo que tendríamos que desmarcar si lo tenemos marcado es vídeo y donde pone conectado a wifi veis que está marcado todo, pues tendríamos que desmarcar la opción de vídeo para que cuando nos llegue un vídeo no se descargue hasta que nosotros le demos el consentimiento esto es bueno porque si nos llega un vídeo de un contacto que no tenemos asignado en nuestra agenda de contactos pues lógicamente no lo vamos a descargar pero si nos llega un vídeo de un contacto habitual pues simplemente tenemos que clicar en el vídeo para descargarlo y estos serían los consejos para mantenerse a salvo del temido malware para Android Stagified que está de verdad siendo, o está en boca de todos yo veo que es una vulnerabilidad muy importante pero que va a ser una cosa que va a cambiar la seguridad en Android para siempre no es una cosa que haya afectado a demasiados dispositivos que hayan sido infectados demasiados dispositivos gracias a este agujero de seguridad pero si la verdad es cierta es que es un agujero que hay y cualquiera puede utilizarlo para dañar un montón de dispositivos por suerte yo lo tengo protegido ya que estoy en la última versión de Android 5.1.1 gracias a CyanogenMod gracias a CyanogenMod